Que bueno, continuamos con Saber y Sabor, que bueno, pensaba adelantándome al continuamos, que bueno escucharlo a Juan Carlos Díaz Cuello, que linda voz que tiene, que bien que elige su repertorio y aparte, que bueno que le encanta venir al programa, porque, bueno a la mayoría, gracias a Dios, pero a nosotros nos encanta siempre la presencia de los artistas salteños en el programa, por eso la mesa de esta noche, como decía en la presentación, está adornada, engalanada, abrillantada con la presencia de estas bellezas que me acompañan y que les digo quienes son. Mariana Callón, ella es música, cafayateña, salteña, aerofonista, habitualmente toca la mayoría o casi todo, ya no me voy a explicar ella, instrumentos de viento y tiene una gran trayectoria que nos va a contar a lo largo del programa, que incluye por supuesto su cafayate natal, salta, argentina y el mundo. Y miren que lindo, que desde cafayate una mujer con un talento tan grande, la voz de la quena, haya llevado los vientos salteños a todo el mundo. Julieta Calabrés, Julieta también es una mujer de una particular belleza y una voz extraordinaria, también ustedes la escucharon en muchas oportunidades, no este año, pero el año pasado y en años anteriores, la escucharon actuar en nuestro programa, ella es una joven que ha transitado el folclore desde chiquita, desde muy chiquita, ha estudiado guitarra, ha estudiado canto, ha participado en el coro de la Escuela Superior de Música, también en el coro del Colegio Santa Rosa, seguramente allí ha pulido en buena medida su hermosa voz, también tiene un hermoso repertorio donde también es autora de algunos temas, y es fundadora con otras amigas nuestras de las cinco voces, un conjunto femenino que ha dejado un trazo importantísimo a lo largo de su vida en el folclore salteño, y que terminó con el conjunto Son Ellas, que está formado por chicas que han ido evolucionando y que digamos de las cinco voces la única integrante que queda es Verónica Marcos, que está aquí a mi derecha, Verónica también es una música que desde chiquita ha empezado con el canto, con la música, estudió piano, guitarra, y también es cofundadora de las cinco voces, es actualmente integrante de Son Ellas, ella es arquitecta, me olvidé de decirle que Julieta es odontóloga, bueno, estoy con tres chicas artistas, profesionales, todas ellas con hijos, con familia, lo que también es muy importante, y por supuesto es muy importante que son grandes amigas. Bienvenidas chicas, un placer que estén acá. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, un gusto estar acá compartiendo con vos y que bueno que nos hayas convocado para este día tan especial. Son homenajeadas como para representar a todas las mujeres de Salta, de todas las edades, porque así lo merecen, ¿no? Qué importante que es la mujer, es la mujer por ser esposa, por ser madre, por ser abuela, bisabuela, y por ser una mujer, la mujer también una persona que tiene una participación importantísima en la vida laboral, inclusive cosa que en otras épocas no lo era. Y también la vida de los artistas, ¿no? ¿Cómo es la vida del artista Mariana en la condición de mujer? Porque uno ve los escenarios y, ¡ay, qué lindo cuando actúan! Pero a veces se sufre, digamos, para llegar al escenario. Bueno, como todas las mujeres, en cada uno de sus trabajos seguimos siendo mamás, esposas, hijas. Entonces, imagínense viajar y cumplir con toda esta actividad que si bien es la que nosotros queremos muchísimo y nadie nos obliga a hacerla, sino que la hacemos realmente por propio amor, nos hace dejar un poco ese rol femenino, ¿no? O nos hace, digamos, duplicarnos como mujeres para poder cumplir con todas las funciones que tenemos. Te podría decir que hace 25 años atrás era mucho más complicado insertarte en el medio, poder compartir todo este ambiente tan masculino que es el ambiente folclórico, que si bien hoy sigue siendo masculino, hace 25 años atrás era muchísimo más, era mucho más difícil. Yo recuerdo tener 15 años y tener que enfrentarme a todo un grupo de hombres en un ambiente donde era un ambiente nocturno, siempre iba con mi mamá para poder insertarme bien ahí, pero siempre ante el rechazo, de alguna manera, del mismo grupo de artistas. Pero respetuosamente, o sea, ¿qué haces acá, chinita? Tendrías que estar en tu casa, mira que no es un ambiente para vos. Bueno, sí, hemos ido caminando, como cálculo que en todos los roles... Respetuosamente machista. Sí, claro que sí, 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 sí. Pero como todas las mujeres en los distintos ámbitos de la vida, la mujer ha ido de hace 30 años atrás a un poco más, tratando de avanzar un pasito más, en ocupar espacios, que no es quitarle espacios al hombre desde mi punto de vista, ¿no? Yo no quiero ocupar un lugar que le pertenezca a algún hombre, simplemente quiero mostrarles que en la música puedo estar a la altura de las circunstancias, que yo también puedo mostrar lo mío. No dejo de ser mamá ni dejo de cumplir con mi función como mujer, o como lo que la naturaleza nos ha dado como mujeres, ¿no? Naturalmente el mejor complemento de la mujer, del hombre, es la mujer. Y por qué no actuando como artista en el escenario, trabajando, ¿no? Claro. ¿Cómo conciliás vos tu profesión de odontóloga con la música y el canto que te gusta tanto? Y sí, bueno, la música me encanta, me apasiona. Realmente creo que es mi... Siempre digo que es mi mejor amante, porque está en todos los momentos de mi vida. Desde que abro el ojo, tengo la música en mi interior. Que no viva de la música o pueda vivir de la música es distinto, es otra cosa. Ya me dedico a mi profesión como odontóloga y creo que he logrado compaginar las dos cosas. Creo que sí se puede, obviamente. Son elecciones que uno hace a lo largo de los años. He vivido junto con la Vero, mi hermana y las chicas. Hicen muchos años de escenario, de valijas, de bolsos, de conocer gente, de lugares. Y la verdad que no me arrepiento, me encantó. Si lo tuviera que volver a hacer, seguramente lo volvería a hacer, porque me encanta cantar. Creo que eso, la gente que me conoce y me quiere mucho lo sabe muy bien. Pero hoy en día, mi profesión, de la cual vivo, me gusta un montón. Hago muchas cosas para perfeccionarme con ella. Y creo que la música, si es que estamos hablando de esto porque las chicas lo siguen viviendo a diario, digamos. Tiene que formar parte de cualquier ser humano, o sea, bailándolo, tocándola, escuchándola como sea. Y en mi consultorio vivo poniendo música, Sergio. O sea, forma parte de mí y me encanta. Y si puedo compartirla, disfrutarla y estar en eventos, lo trato de hacer. Está buenísimo. Seguramente las inyecciones en los trabajos odontológicos deben ser más venideras, digamos. Más soportables con buena música, ¿no? Yo canto, te juro que canto mientras estoy trabajando con los pacientes vivo, tareando el disco que ponga, ¿me entiendes? O sea, es algo... Qué suerte para los pacientes que canta bien, ¿no? Que yo creo que de cierta manera, o sea, muchos de mis pacientes me asocian por el lado de la música más que por la odontología. Además, soy más vieja cantando que arreglando muelas. Claro. Y vos, Vero, bueno, vos sos arquitecta, has trabajado, me consta, has desarrollado tu profesión también. Pero bueno, vos sos cofundadora de las cinco voces y ¿cuáles son tus recuerdos? Digamos que en las cinco voces también estuvieron, quizá no están Ana Isa, Soledad Isa, Melina Calabres y bueno, ahí están. Dos bellezas que también... Fue interesante, ¿no? El punto de partida, el crecimiento de las cinco voces. Yo sí siento que es mucho el camino recorrido, creo que voy a cumplir 19 años ahora con la música, sin tregua, ¿no? Sin pausa, pasando por distintos escenarios, distintas formaciones, donde a lo largo de todas esas formaciones y chicas que entraban y aportaban su parte, como fue Laura, como fue Stefi, como bueno, la formación actual que tenemos que es con Constanza, todas nos han aportado algo y siento que todas han hecho a mí, a mi forma de ver, ¿no? Y me han hecho crecer de alguna forma, ¿no? Entonces eso está bueno, yo sí, al revés que la Juli, yo tengo la arquitectura como hobby, porque la verdad que si hay algo que me desenchufa a mí es sentarme a dibujar los planos y hacer toda la parte, digamos, de... la parte de planos, no la parte de obra, ¿no? Que la verdad que eso me gusta mucho y me apasiona. Siempre dije que prefiero renegar con los músicos que prefiero que renegar con los albañiles porque eso faltan los lunes y toda la historia, con todo el respeto, porque he tenido mucha gente a mi cargo que, bueno, sí me cumplía, ¿no? Pero bueno, yo dije que elegí esa parte más que todo porque subir a un escenario para mí es... me ayuda a canalizar todo, ¿no? Yo subo a un escenario y puedo estar súper triste y arriba de un escenario todo se pasa. Se te pasa. Y esa energía que la gente te devuelve, yo creo que es como un veneno, ¿no? Que una vez que vos ya lo has probado es adictivo, ¿no? No lo querés dejar más. Ahora, eso se nota. Y Mariana, una de las cosas que yo noto, la unión que vos tenés con tu quena es realmente fabulosa, ¿no? Bueno. Es una unión que es como si fueran siameses. Tenía 10 años yo cuando empecé a tocar la Keni, cuando conocí ese instrumento, no sabía de su existencia. O sea, si bien me crié en una familia que constantemente nos inculcaba el folclore y tengo a mi hermano que es un compositor excelente y músico y mucho tiempo viajó conmigo también como músico mío. El instrumento, los instrumentos, los aerófonos andinos, yo no los conocía. Tengo que decir la verdad. Me lo crucé por casualidad, me jujuy, compré una quena de mi papá para empezar a tocar él, terminé tocando yo. Y desde ahí la verdad que yo pierdo el hilo en qué momento se produce esa simbiosis con el instrumento. Sí, es parte mía, indudablemente. O sea, es como una prolongación. Tengo una memoria no solo mental, musical, sino digital. Hay momentos en los que me pierdo en el escenario porque me distraigo con algo y mis dedos siguen tocando. O sea, indudablemente somos, es la misma quena con la que toco desde hace, desde que tenía 10 años, desde hace 24 años, sí. Sí, obviamente tiene una memoria musical espectacular porque una de las características de los músicos es que no se pueden desprender del pentagrama, ¿no? Es una característica que yo la vengo notando muchísimo desde siempre, diría. Yo que no toco con mi instrumento, que es la guitarra, con pentagrama porque apenas, si sé leer, apenas. Bueno, nosotros también, ¿no? O sea, bueno, sí estudiamos música con partitura y con todo, pero estudiamos por cifrado, que es otro método. Claro, es lo habitual, digamos. Igualmente, sí. Pero vos que estudiaste música, digamos, qué importante y qué admirable, ¿no? Que vos manejes la quena sin partitura y tenés una memoria musical extraordinaria. Sí, por ahí es tener la libertad arriba del escenario. Por supuesto que no todos los temas que interpreto los hago a través de una partitura. Cuando hago alguna obra, sobre todo de música ciudadana, de tangos, de milongas, ahí acudo a la partitura. O cuando trabajo, por ejemplo, cuando hice Sardas de Monti, La Marcha Turca, La Danza Ungar, esos temas que necesitan una precisión musical, los estudio en partitura, pero después los saco de la partitura. Aparte la tengo que sacar, si no estaría todo el tiempo ahí, creo que limitada. Podés dejarla la partitura. Bueno, tenemos que ir, disculpen, tenemos que ir a un corte, vemos qué dicen nuestros anunciantes y regresamos.